Traigo mi alma destrozada Que ando siguiendo los pasos, ando arrastrando mi orgullo Ya sé que no quieres nada, entre tu amor y el mío Que tu amor ya tiene dueño, tu desprecio es mi castigo Si aquellas noches divinas, que las pasaste conmigo Fijías que eras dichosa, y que yo era tu delirio Pero soñabas con otro, con su amor y su cariño Y mira que bonito se oye compa Lupe, y arriba guerrero primo Pero sigo aquí rendido, implorándote mi amor Vuelve a fingir que me quieres, aunque me causes dolor Que el que por su gusto muere, de Dios le viene perdón Si aquellas noches divinas, que las pasaste conmigo Fijías que eras dichosa, y que yo era tu delirio Pero soñabas con otro, con su amor y su cariño